Zócalo Saltillo, el líder en información. ¿La chismosa o semáforo? Para clonar tarjeta, prendemos y deslizamos, apuntamos los cuatro últimos dígitos y los tres últimos y posteriormente pasamos de información a los encargados, los encargados son los que nos proporcionan estas máquinas, nos piden una cuota de 15 a 10 diarias mínimo por persona. Ellos nos dan una cuota de 100 pesos por tarjeta, ellos ganan 300 pesos por cada tarjeta que clonen. La mayoría de estos aparatos los entregan en gasolineras muy grandes. No, no se dan cuenta, así como te lo puedo mostrar, así la pasamos rapidísimo. Hay veces que al cliente lo distraemos y no se da cuenta. ¡Gracias! 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 Sí, sí, no se ve, no se ve, no se ve, se puede como flagear con la franilla, con cualquier cosa, lo puedo mostrar con el lado en el cuello No, yo creo que el cliente ha de pensar que son máquinas más grandes, que te has de tardar unos 5 minutos o algo así Pero es cuestión de segundos, solo 2 o 3 segundos, al padrano ya quedó la información guardada, ahí está ya, clonado Pues que esperen hasta que salga el voucher, los dos vouchers y firmarán el último, porque en lo que están firmando se puede clonar la tarjeta De hecho van varios, pero como van en complicidad con los gerentes o los encargados de piso, no hay problema, solo quedan por su lado a los clientes Y de hecho el banco les regresa el dinero Tienen un puerto USB que va conectado a la computadora y de la computadora ya aparece toda la información Aparecen nombres, cada cuando, por ejemplo así es denomina, cada cuando cobran los clientes La cantidad total de lo que tiene la tarjeta ¡Claro ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!